Exacto, eso quiero ver. Descansa acá, con flojita, y exhalte lo necesito, todo para afuera, otro, ok, descansa la cabeza de acá, con flojita, oh, tira el aire, ¿oíste? Ay, sí. Es una costilla. Ay, sí me dolió. Exhala, otro, descansa la cabeza de acá, ¿me sentiste? Ay, sí. Excelente, así, descansa aquí, tira el aire, ok, y este va acá, ok, listo, ahí está, exhala, ok, ahí está, es así, una viejita que no luce, no luce como viejita, tira el airecito, exhala, 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 exhala,